La venta de carpa está de regreso. La gigantesca y colosal venta de carpa de carros usados. Ocurriendo ahora en Sames Supercenter South. Los precios bajos están de regreso. Trabajamos con más de 75 bancos. Interés tan bajo como 2.95%. Trabajamos con todo tipo de crédito. La gran selección de autos está de regreso. Todas las marcas, modelos y estilos disponibles. Durante la gran venta de carpa de carros usados. En Sames Supercenter South. Ocurriendo ahora en el 802 South Zapat Highway. Para clientes calificados. Maneja local. Maneja Sames. Maneja Sames.